Un fin de semana picante, porque Fátima ahora está en Mood, no me importa nada, voy a decir lo que pienso y así me gusta. Mood las ve, siempre está así. Muy Fátima, Estados Unidos. Y otro periodismo. Sí, ¿viste? Mood Beca. ¿No notaron eso? Sí, desde que le dio la nota en eso, Castro, viste que ya... Ya no hace nota en periodismo de espectáculo. Ella se maneja con... Ahora solo le habla a Univisión. Bueno, pero habló con Lorena Maciel. No, Lore es de Vina, eh, ojo. Yo la burlé mucho con Lorena. Bueno, y habló de todo, habló de Yushito, de todo de Zorrita. Habló de la gente, que la gente la quería ver a ella como Primera Dama. Va por la calle y le dicen. Incomprobable. De todo. ¿Querés verla? Dale, a ver. Nosotros te queríamos más tiempo de Primera Dama. Sí, mucha gente me quería más tiempo. Sí, no sé cómo lo atravesaste tampoco. Bueno, lo atravesé como pude, obviamente, que para nadie es tan fácil, ¿no es cierto? No me voy a ser la superhéroe, la superheroína, porque obviamente que no es que terminás una relación y al día siguiente, ¡ay, qué divino que está todo, qué divina la vida! La pasé un tiempito triste, obviamente, que fue como un sacudón y tuve que cicatrizarme solita. Y bueno, venirme acá a ver a Vegas solita y con los dolores y con, bueno, y tratando de salir adelante, que por suerte, gracias a Dios, desde hace un tiempo ya estoy muy recuperada en cuanto a eso, muy feliz y con ganas de que aparezcan cosas nuevas. Y ustedes saben que la distancia es muy sanadora, porque además uno empieza a ver desde otra perspectiva todo. Entonces creo que es un trabajo muy bueno para la mente, para el corazón, para todo. Es sanar de alguna manera y es ver las cosas desde otro ángulo. Creo que es un ejercicio muy bueno. ¿Ustedes tuvieron algún contacto, así como lo tenés con tu ex? Fue cumpleaños esta semana. Fue cumpleaños, claro, estos días. Todo súper bien, la mejor de las ondas, pero bueno, no, no estamos en contacto. Bueno, él está en pareja también con Yuyito González, así que bueno, también... Sí, además yo, viste, que soy hiperrespetuosa porque una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay. Para mí no va eso de sorrear, viste, esas cosas raras. Se lo dijo. ¿Dónde está el respeto cuando la trata de zorra con respeto, lo digo a Yuyito? No está bueno. Porque se refiere a la nota famosa que... Pero se tocó la pierna. Que ahora se cumple un año. Ella le quedó acá. Un año está. No está, claro, se cumple un año ahora. En estos días. Sí, pero ella, en general, nunca, nunca, siempre declara así como la sonza o no. Sí, pero te das cuenta que sigue pegada todavía esta historia, si no decís... No tiene que hablar más de él, para mí. A ver, si yo pudiera asesorar a Fátima, no hables más. Primero. ¿Por qué hablo con la Masey, crees? Yo estoy indignada. Y lo que sigue... A ver, yo para mí, chicos, perdónenme, somos periodistas... No, de espectáculos nosotros le tenemos que cubrir el teatro. Claro. ¿No vamos? No vayamos. Que vaya a la Masey el de... Que vaya a la Masey el Nelson Castro. No, la llama siempre. Nosotros la llamamos y no da nota. Además, otra cosa, la vez que el señor Pablo Lajo le hizo una nota... Se enojó. Se enojó después. Se lo orgó a llorar, le dijo... Y hasta ahí no se dijo nada, la respetamos un montón de... No dijo nada, Pablo. Después... ¿Cuándo fue esa nota? Fue cuando fue que firmó contrato con Pardo. Claro, hace dos meses. Hace dos meses. ¿Por qué Pablo había contado algo? Un mes y medio. Pablo le pregunta por Yuyito en esa entrevista. Estamos casi noviembre. Más o tres meses. Pablo le pregunta por... Sí, sí, sí. Pablo le pregunta por... Yo le hice una nota, pero ella, el tema... ¿Sabés cuál es la diferencia? Que tiene razón. Marcela, que con la gente de la política... Hablame. Morena Maciel y Nelson... Hablame. Deja que le pregunten cosas que no quiere que le pregunte la gente. O sea, no sé... Bueno, ese día lo dejó plantado aventura. Aventura. Entonces me parece, perdónenme, a mí no me gusta ni tomar represalias ni nada. Pero vamos a tomar. No, pero me molesta que nos venga a usar porque después en el verano hay que hacerle todo a la pantovima. Bueno, no olvidemos. En el verano que le hagan los de política. No, y eso que se la cuidó mucho. Obvio. Ella tuvo un verano que dejó bastante... Igual que le debe la vida a Polino. Por estas declaraciones, perdón. Le debe la vida a Polino que le cubrió. Tal cual. Y la va a seguir cubriendo este verano. No, que un poco en relación a lo que estaba diciendo recién Marce, es que cuando Pablo le fue a preguntar justamente por Yuyito, ahí es donde ella hace un escándalo, llora. Y acá con la política... Le dice, ¿cómo vas a preguntar por él? Y llora, le hace un escándalo. Tranquilamente. Entonces, digo, para algunos sí, para otros no. Y queda también claro que los de política es el espectáculo, ¿no? Si había alguna duda... Y también una cosa más, cuando ella... Tiene que hablar con Dugan. Vos que decías de las notas de Univisión, ella en Estados Unidos justamente, hacía notas con el gancho, la exnovia del presidente de Argentina. Pero no te acordás en Mar del Plata, que vinieron a hacer una foto del Time, no sé dónde dijo, que se paseaba por Playa Grande y nosotros no podíamos acercarnos. Sí, me parece que es fácil. Quedó herida. No, Playa Grande, ahí en el... Después del noviazgo. Pero no herida. Provincial. No herida sentimentalmente, sino herida su imagen. Perdón, yo la avanzo a Fátima igual. Nadie no la avanzo. Y Fátima piensa que la zorrearon, ¿por qué no lo va a decir? Ella siente que... A ver, si ella siente que la zorrearon, ¿por qué no lo va a decir? ¿Sabes por qué? Porque si vos no querés que te pregunten... Porque si vos no querés que te pregunten... Y ella después no quiere que le preguntemos nosotros. Entonces, ¿para qué dejas el título de... Perdóname, a mí me dio una nota espectacular cuando sabés que automáticamente te van a repreguntar. Bueno, pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Pero también trató de... No, pero Marcita está diciendo otra cosa. Vuelve de Las Vegas. No estoy hablando de una nota que uno va a la calle o en una fiesta. Estoy hablando que venga acá o que dé un móvil como cuando da en el verano. Ahí estoy de acuerdo con vos. ¿Entendés? Pero digo... Como cuando se moría por hacer móviles, por hacer notas. Acá al piso no vino nunca. Ella puede elegir, obviamente, con quién hablar y no. Pero en eso coincido con Josefina. Si no querés que hablar más... Me parece que si no querés hablar más... Hablamos de preguntarle a alguien. Pero vos podés responder. ¿Por qué le vamos a preguntar? Pero vos podés responder. Si vos no querés que el tema siga... Sí, le podemos preguntar. Cuando vos empiezas a responder corto y conciso, sin dejar un título, te van a dejar de preguntar. ¿Por qué tiene que responder corto y conciso? Porque no quiere que le indaguen sobre eso. No, no, no. Si ella quiere sanar, tendría que decir, yo me volví loca de amor por él, la verdad, me duele que esto no haya funcionado. Era el hombre de mi vida. O sea, terminé con Norberto, me enamoré... Cada uno lo dice como puede y como quiere también. Yo creo que volvía a decir eso y tendría a la gente a su lado. Igualmente, Fátima va a estar rodeada. Es que después de la mesa de Mirta, vos decías, bueno, de toda la vida. Es que sí. Toda la vida juntos. Y no sucedió. Y ahí, estas imágenes que estamos viendo. Las imágenes, claro. No, pará, la entiendo a Fátima, ¿eh? Debe ser horrible, espantoso la forma en cómo se separó. Por Twitter se enteró, Marce. Bueno, pero viste que ella hasta poco nadie te dio. O sea, nadie blanquea. En algún momento no vamos a enterar detalles. Pero fue espantoso por Twitter y después que enseguida, inmediatamente se ponga, va, casi al mes, dos meses, de novio con otra persona. Es que Fátima ya es convencida. Se lo reciban en la cara. Fátima está convencida de que la relación entre Yuyito y Milei comenzó cuando todavía estaba con ella. ¿Sabés quién lo sabe eso? Eugenia Clemente. Eugenia Clemente, que es la productora ejecutiva de Carmen y de La Jaula. Para mí, sabe todo. Y fuimos a buscar a Yuyito y mirá lo que nos dijo. A ver. Necesitas efectivo. En Credil te podés llevar hasta dos millones de pesos y empezar a pagar en diciembre. No lo dudes más. Escribiros por WhatsApp al 1126 55 99 99. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Excelente, hermoso. Bien. ¿Cómo estuvo el cumple de Javier? Ah, el cumple divino. Fue el martes, estuvo hermoso. Tuvimos un saludo de toda su gente con la que trabaja en Rosada y después a la tarde familia y la torta y todo hermoso. ¿Cómo estuvo la visita a Brenda en el cantando? ¿Cómo pasaste ese momento? Eso estuvo muy bien. Lo pasé buenísimo y supongo que voy a volver en algún momento a visitarla al programa. ¿Cómo tomás el juego este que hace Brenda con Lali? Bueno, cantó una canción. Digo, por todo el ida y vuelta que hubo con Javier. Ah, bueno, pero a ver. Cada persona tiene su propia experiencia de vida. Digamos, Brenda es una chica que como bien ella lo dijo, creció viendo los programas donde trabajaba Lali. O sea, son cosas completamente independientes. La situación que se pudo haber generado en su momento a raíz de los comentarios de Lali Expósito respecto del gobierno elegido. No tienen nada que ver eso con la experiencia que puede tener Brenda respecto de un artista. Habló Fátima en una radio y le preguntaron si la llamó si habló con Javier para su cumpleaños y ella dice que no, que ya no tiene trato. ¿Eso te parece coherente? No tengo la menor idea, no hablo del pasado. Estoy conectada con el presente, con el presente de mi pareja y mío y no hablo del pasado, no me interesa. Todos tenemos un pasado y bueno, y el pasado es eso, pasado. ¿Te parece que tendrían que juntarse a tomar un café o algo como para cerrar vos con ella? Vos con Fátima. Chicos, hasta mañana. No hace falta. No hace falta. Ni vale la pena una respuesta. Alfonso, con todo lo que sabes que te aprecio. Está muy bien. Excelente, muy buena. La voz de la experiencia. La piel que tiene esta mujer. Sí, está muy linda, Juchito. Acá hay una diferencia entre Fátima, novia de Milei y Juchito, novia de Milei a la hora de contestar. Juchito será lo que será, pero cada vez que la vamos a buscar... ¿Qué? Ahora completó la frase. ¿Será lo que será? Ahora desarrollá. ¿Qué será? Ahora para. Porque siempre... Al principio antes no paraba, ahora no sé qué sucedió después cuando ya terminó de confirmar. Siempre, Juchito. Siempre. Al principio le costaba. La relajó. No, claro. Se enojaba. Está segura ahora. Pero Fátima... Igual no quiere ir a los programas, ¿vos sabías? La Juchito. No quiere ir, no. Quiere que vayan todos, quiere que vayamos todos los intrusos a sentarnos ahí. Claro que... Todo el día. Yo hablé con Franco, con el productor ejecutivo. Y le digo, queremos traer a Juchito. Y dijo, no, no, que vengan todos ellos y me entrevisten acá en el living. No, me está loca. Tipo como la Casa Rosada, sentía. La semana que viene, el lunes... Sí, pero habla, pero es verdad que tiene otra actitud. Tiene una actitud distinta. El lunes, el lunes, el lunes Milay entrevista a Juchito. Y Juchito entrevista a Milay porque el lunes es 4 de noviembre. La semana que viene se cumple un año y Milay va a festejar su noviazgo, el presidente Milay, va a festejar su noviazgo con Juchito. Si no pasa nada, porque la verdad es que con las cosas que suelen en el país donde nació el amor. A empezar el día. Por eso... Tiene razón entonces la otra. Tiene razón Fátima. Tiene razón con Fátima. Tiene razón con Fátima. Entonces... Nació el amor ahí. Por eso, Fátima no está... A ver, Fátima no está tan alejada de la realidad. Porque si Milay va a festejar su noviazgo, en el living donde arrancó todo... Eso es la vida. A mí, yo entiendo a Fátima. No, tenés que agarrártela con él. A Fátima le pasa algo. No, o con nadie. Es el mundo de otra. Ya está. Que bueno, igual te duele... Obvio. Karin, me parece que... Pero llorá con tus amigas, ¿no? En las notas, dándonos... Y bueno, pero aguantétela. Pero hay algo en la actitud de Fátima... No, por algo se fue a Las Vegas, chicas. Para no ver todo esto también. A Vegas. Me gusta decirte en Vegas. A Las Vegas. A Las Vegas. A Las Vegas. Hay algo en la actitud de Fátima que cambió y no entiendo qué es. Está muy psicólogo hoy. Esto... A ver, cartagueto. A ver, cartagueto. Dale. No, que cambió. Ella estaba como en winner total, ganadora. Y ahora la vemos como en una cuestión más loser. Está loser, Fátima. Perdón. Aclara que es loser. En perdedora la vemos. Como tiene que soltar esa cuestión que... No, no está para nada en perdedora. Tiene que soltar... La Pampi, pará. Pero viene de la rega, mi amor. A vos te dejan por teléfono, de verdad lo digo. Claro, pero... Te dejan por teléfono. Después estás en el centro de la tormenta, no te dejan hablar. Y decís algo, decís lo que sentiste. Pero no lo decís por la tele. No, pero hay una cuestión de actitud, el Fátima que cambió. Bueno, pero me parece que es una persona pública. De a uno, de a uno. Igualmente todo esto es un pedido que hubo una relación. En serio. No, digo, porque yo recién me quedé mirando las imágenes que estamos pasando del día del cumpleaños de Fátima y no puedo evitar no analizar ese momento del beso. A ver, la colita de ella. El culo. Exacto. Porque ella retira la cola del cuerpo de él. O sea, uno está con su novio, su pareja. ¿Qué hace? Se juntan los cuerpos. Pero estás en escena. Está todo el tiempo distanciada. Igual me parece. ¿Y qué quiere decir eso? No. Sí, eso es fuerte. Pero mirá cómo se chapa. Pero es un chape. Para mí fue, tenés que chapártela. Y agarró y el tipo, como él no es actor, no tiene idea. Igual en la lengua, mirá cómo va. Ay, bien. No, bien. Ahí hay calentro. Mirá la incomodidad que hay. No lo mirá, no lo mirá. Por favor, chicos, no. Por favor, por favor. Sí, para, 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 guarda. Venga, señor del Pozo. Si Yuchito está mirando, cambia, Yuchito. Porque la verdad que... Es fuerte. Es fuerte. Que se está echapando a su novio. Por más que haya sido viejo, no sé si me gusta. Pero igual me parece también, no podemos dejar de decir que... Que ella vivió todo el previo. Claro. Todo el proceso del balotage. Sí. Vivió el proceso de la elección. Se la bancó. Se aprendió todo el discurso. No, eso fue. Se aprendió el discurso, lo estaba diciendo al lado de la armada. Ahí ya la odiaron ahí. ¿Se acuerdan? No, fue muy. Cuando ella repetía el discurso al lado de Milley. En la obra. Al lado. No, en la obra también. Cuando ganó. No, cuando gana. Que estaban en el palco. No, en el palco. Sí, en un palco que había armado. Hacía como de la sordomu. Como que repetía el discurso, señor. Es la sordomu de Casalta. Y después lo que respeto. Y no pudo disfrutar nada. Ni la Quinta de Olivos. Porque se tuvo que ir a hacer más de... La foto que se sacó en la Quinta de Olivos. Claro. Lo de Fátima.